Toma tus precauciones ya que en este momento la carga vehicular sobre periférico es bastante complicada desde el antiguo camino a Tezistán con dirección a la avenida Santa Ester. Esto debido a las obras que se realizan en este último cruce en donde se desvían de los carriles centrales hacia los laterales lo que genera que la carga vehicular sea bastante complicada para que lo tomes en cuenta y manejes con mucha precaución anticipando el horario de tu salida. Continua informado con tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.